Alfonso Usia, en su página de opinión Se baja, parece que se baja Del debate ataca a Rosa Villacastín ¿Considera que está entre? La trinchera anti Almeida y anti Ayuso Es como una Mónica García, pero menos inculta La relación entre los dos no es muy buena Todo comenzó en 1986 España estaba a punto de entrar en la OTAN Con fechas propias al referéndum, el periodista escribió en ABC sobre la postura de Fraga ante este hecho Cosa que no gustó nada en Alianza Popular En consecuencia, Rosa Villacastín, jefa de prensa del partido contactó con Usia para reunirse en privado Me comunicó por teléfono que don Manuel quería compartir conmigo un almuerzo Fraga se mostró en un principio áspero y enfadado Le dije que no era yo, sino millones de personas diseminadas por toda Europa y los Estados Unidos y Canadá las que no habían entendido la postura del partido conservador español Fraga no era listo ni oportuno pero sí inteligentísimo Cambió de tercio, se disculpó y la charla se deslizó hacia la tradición satírica de la literatura española que se la sabía de memoria Ahí dejó de asentir la jefa de prensa de Alianza Popular porque su ignorancia literaria era total Desde aquel momento la relación del comunicador con Fraga siempre fue cordial pero con Rosa Villacastín parece que no volvió a ser la misma Y por eso que esta semana Usia la recuerda en su página de opinión El pasado 15 de abril la periodista escribió el siguiente tuit Qué espanto, hacía tiempo que no pasaba por Gran Vía Miles de personas dando vueltas Las aceras sucias La mayoría de quienes llevan bolsas de la tienda más barata Que paren, que me bajo Las respuestas fueron las siguientes Extraordinaria capacidad botánica para la observación Lo de la gente dando vueltas no lo he entendido bien y no ha revelado la razón social de la tienda más barata que debe de estar haciéndose de oro porque todos los viandantes con bolsas salen de ella Un espanto Solo al final de su mensaje es prometedor Que paren, que me bajo Ignoro de dónde puede bajar después de haber bajado tanto Pero la intención y la promesa están ahí y resulta dolorosa Se baja